El Hospital Luisa Blanque de La Plata prepara el plan de contingencia para este fin de año y brindarle una atención de calidad a los bonaverenses, sobre todo por esta temporada que suele incrementar los índices de accidentalidad, entre otro tipo de acciones que ponen en riesgo la vida de las personas como la quema de la pólvora. Se nos avecina, como todos sabemos, el Día de las Velitas, que es el próximo sábado, de evitar el contacto con la pólvora. Recuerden que los niños no tienen idea, no saben el riesgo que conlleva la manipulación de la pólvora, así que aspiramos a no tener ningún paciente en el Hospital Luisa Blanque de La Plata por este diagnóstico, quemaduras de ningún tipo. Ojalá la ciudadanía y especialmente padres de familia nos ayuden a controlar este problema de salud pública tan grande. Por su parte, el gerente del hospital indicó que ya se está resolviendo el pago de los salarios del personal médico para que en este último mes el hospital cuente con todos los especialistas. Ya se ejecutaron en su totalidad. Hoy estamos al día con el personal institucional. Con esos recursos se pagó el mes de octubre que se debía. El próximo martes vamos a pagar en el mes de noviembre y quedaremos nuevamente al día. Con los especialistas se les pagó un mes. Estamos esperando que llegue un recurso del distrito para poderles cumplir con otro mes. Así que tenemos impases, siempre lo he dicho, impases serios de flujo de caja y aspiramos que la semana entrante con el giro directo podamos suplir otras necesidades que tenemos. Caso de facturación, caso de insumos y proveedores, como lo dije inicialmente. En fin, las deudas que tiene el hospital que son considerables, pero poco a poco hemos ido subsanando situaciones que nos puedan generar incapacidad o alteración de la prestación del servicio. Los hospitales y centros médicos tienden a colapsar durante la temporada navideña. Las riñas, la ingesta de alcohol, las intoxicaciones, los quemados por pólvora y los accidentes viales son una de las principales razones por las cuales muchos ciudadanos terminan en la clínica en las fechas especiales del mes.